Desde chiquita, se me dio lo de la cocina. Es mi forma de decirle a mi familia que los amo. Ellos dicen que tengo un don y que debo compartirlo. A veces me pregunto si tienen razón. Acabas de salir seleccionada para la competencia de Sabor Secreto. El concurso de cocina más exitoso de la televisión, ¡Sabor! ¿Quién les pidió? Fuimos los tres. Sí sé que me entramparon para hacer algo que ellos creen que es para mi bien, pero que yo no quiero hacer porque... ¿Tienes miedo? No. Sí. Hay momentos en la vida en los que tienes que avanzar. Mi llegada a la televisión puede ser mi regreso a la zona. ¡Arranquen! ¡En 3, 2, 1! Ok. Sí había algo de miedo. Mañana arrancas a las 6 am con Pitram. De 7.30 a 8 baño creogénico y de 4 a 8 ensayos en el set. Bárbara, mi productora, puede ser bastante entrometida. ¿El peinado me lo hizo mi mamá? No. ¡No! Cuando digo que no, es no. La única razón por la que no me he ido es porque yo no puedo confrontar a mi familia todavía. ¿Qué pasó con mi familia? Anuncien a la concursante que perdió la mitad de sus putos. Vamos a empezar por lo más obvio. Un cocinero cocine. Un chef crea. Así que... Pastel de chocolate picante. Guajolote con relleno negro. Pastel de maracuilla. Si ganara Sabor Secreto, podrás estar en un restaurante así. Quiero que empieces desde aquí. El principito tiene su espada. ¿Qué demonios te estás creyendo? Eh... El conductor del programa. Y con ello puede romper todo. Es una locura, pero no es la mejor locura de la vida, la locura del amor. No les dice... ¡Devórame! ¡Devórame!